Bendiciones familia, es la pastora Batista aquí lista para presentarles mi nuevo canal de YouTube que se titula Destruyendo Altares. O si ustedes le han gustado mi contenido que ha hecho en este canal por muchísimos años en español, definitivamente vayan a suscribirte a este nuevo canal y no olvide a darle a la campanita para que tú puedas ver cada vez que yo subo un video nuevo para que tú puedas ser partícipe de todas las cosas lindas y grandes que Dios va a hacer a través de este ministerio. So ahora tengo una plataforma aquí en este canal donde voy a hacer solamente los videos en inglés, pero en esta nueva plataforma todos los videos que voy a subir ahí van a estar en español para ustedes. Ok, so no te olvides que los quiero mucho y que el Señor me los bendiga. Los veo allá en la nueva página de YouTube. Bendiciones.